Hola amigos, bienvenidos a este video en el cual les voy a mostrar el funcionamiento de mi proyecto de grado que es un lector de billetes, un aceptador de billetes que funciona con un computador y un lector que tiene una tarjeta de arduino y una cámara Bueno, vamos a probarlo, voy a comenzar metiéndole este billete de $5,000 pesos Bueno, después de que lo leyó, como vemos acá en la pantalla me dice que la denominación del billete es $5,000 pesos y que además el billete es verdadero, el billete no es falso Acabo de comprobar la autenticidad del billete y de determinar su denominación Bueno, lo siguiente será probarlo con este de $20,000 pesos Este también es original Vamos a ver Acá lo está leyendo, para para leerlo Y el computador me dice que la denominación del billete es $20,000 y además que el billete es verdadero Ahora voy a probarlo con este otro de $10,000 que también es un billete original Lo meto acá Y como vemos la pantalla me dice que el billete es de $10,000 y que es original Acá tengo estos dos billetes falsos Uno de $10,000 y uno de $20,000 Vamos a probar cómo reacciona con estos billetes, cómo funciona Bueno, acá me dice que la denominación del billete es $20,000 y el billete es falso Como vemos pude reconocer el billete y además sabe que el billete es falso Ahora probemos con este otro de $10,000 pesos Colombianos Acá lo está leyendo Y efectivamente la pantalla me indica, el computador me indica que La denominación del billete es de $10,000 y que el billete es falso también Lo cual es correcto Vamos a probarlo ahora con una hoja de papel blanca Y me dice directamente que el billete es falso Es falso Bueno amigos, eso ha sido el funcionamiento de mi lector de billetes No siempre funciona, hay algunos casos donde devuelve algunos falsos positivos O falsos negativos O a veces cambia la denominación del billete Pero pues, pienso que ha sido un proyecto exitoso Aunque hay cosas que valga la pena pulir Hay cosas que vale la pena mejorar Sobre todo en el diseño mecánico Bueno amigos, esto ha sido todo en este video No olviden suscribirse, darle like Y nos vemos en un próximo programa Hasta pronto